Muy buenas a youtube, bienvenidos a una nueva serie, Assassin's Creed Mirage. Vamos a tener la serie en el canal, como siempre. Veis que Assassin's Creed es un juego, tiene una saga que me gusta mucho, que lo subo siempre que lo subo al canal, así que vamos a una nueva aventura. Una vez preguntaste por este recuerdo. Mentí, te dije que se había perdido. Me preocupaba cómo podría interpretarse la verdad. Pero este hombre vivió muchas vidas y tiene mucho que enseñarnos. Claro que cuando vino a nosotros no era más que un vulgar ladrón. Luchando por sobrevivir en las calles de Bagdad y soñando con un futuro mejor. No solo para él, para quienes sufrían la marginación a su alrededor. Pues si bien vivía en una edad de oro, en el corazón y en la cúspide del califato Abasí, Un rozo en su donada superficie hacía aflorar la podredumbre. La orden de los antiguos luchó por alzarse y propagar su crueldad por la tierra. Los ocultos, como eran conocidos entonces, resistían, atacando al enemigo desde las sombras. Una lucha eterna. Hace siglos, él estaba en su epicentro. Basin Ibn Ishaq. Honró al credo y supo retarlo. Eso hemos de hacer. Podemos confundir la sombra que recorremos con la luz a la que servimos. A su tiempo, quizá también se nos someta esa prueba. Y me temo que será más pronto que tarde. Si, cuídos se nos lo hagramos. ¡Suscríbete a la pastilla de K richards! ¡Suscríbete a la sección! ¡Suscríbete a las películas que se han comenzó! ¡Reccediımızı de la Marcos y Huge Hila del Marcos y Magell. Qué chungo, ¿no? Calma, Basim. Respira. ¿Era otra vez el genio? ¿Qué quería nuestro amigo esta vez? ¿De la láppara? No, 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 no. ¿Arrancarme la carne de los huesos? ¿Cenarse mis entrañas? Nunca dice gran cosa, pero siempre deja huella. Todavía lo siento, repetando por mi piel. Qué poco original. Díselo la próxima vez. Olvidemos al genio por el momento. Nace un nuevo día y tenemos trabajo. Derby se ha dejado otro contrato. ¿Para quién? ¿Otra vez? Ganaríamos más vendiendo agua a un dromedario. Vamos, Nihal. ¿Y tu sentido del deber? El deber no nos llena la panza. No, pero nos llena el espíritu. Estaré fuera. Pinta bien, ¿eh? Rey de los radones de Ámbar. Al del escondite. Las mayores mezquitas se construyen con herramientas sencillas. Espero que sigas compartiendo tu saber, padre. Estés donde estés. Vamos en marcha, Basim. El sol proyecta sombras largas. No hagamos esperar a Derby's. No soportaría otro rapapolvo. ¿Hay algo más apremiante ahora? Estos contratos. Derby's ya nos ha pasado unos cuantos así. Sabe que siempre cumplo. Tienes su confianza. Eso está claro. ¿Tienes también la de ellos? ¿La de esos tipos turbios? A estas alturas, sí, creo. Entonces deberían demostrarlo. Tú corres todos los riesgos y ellos ofrecen poco a cambio. Son libertadores, Nihal. No comerciantes. Conozco las historias. Aún así, el precio de la libertad debería bastar para alimentarnos. Ámbar, provincia de Bactar. Hostia, ya empezó a mamar. Vamos, siempre. Ey, aquí me ha pasado. Los controles los de toda la vida, ¿eh? ¿Vale, ya no es? Sí que he leído mucho. Bueno, he leído. He leído que el combate es bastante tosco. Ya veremos a ver cómo va. No quiero que malinterpretes mis palabras. Solo te estoy protegiendo, ya sabe que. Es necesario que nos enfrentemos a nuestros opresores. Es como hacen los ocultos. ¿Te consideras un héroe? ¿Crees que vas a ser el nuevo Gilgamesh? No. Solo soy el hijo de un funcionario que entregó su vida para que los demás tuvieran una vida mejor. Y todo para acabar en el desprecio y el olvido. Aún así, es todo un honor que creas que puedo llegar a eso. Tal vez sea mi objetivo. Eso no es todo lo que he dicho. Es lo que he oído. ¿Cuánta gente? Tiene que estar pasando algo importante. Habían convocado al califa al palacio de invierno. La gente habrá venido a ver el lujo de su séquito. Hola, me he liado. A lo mejor tienen a bien hacernos donaciones. Oh. Ya sé a qué te refieres. Unos juegos de manos que aviven nuestro ingenio. Si este contrato no nos da de comer, quizá lo haga el califato. Ese mercader ha dejado la bolsa en la mesa. Empezaremos por algo fácil. Me iré antes de que se dé cuenta. Es la saco de obra, ¿eh? Es un juego que me sale. ¡Ven aquí! Prepárate. Yo elegiré el blanco. Un ojo a vizor y una mano a. La pareja perfecta. ¡Ay! El escandaloso. Debe de tener algo de valor. ¡Ah, bien! Usa vizor de águila para encontrar bolsas cuyo contenido podrá saquear. Me esté cerca pues ahí para hurtar. Estoy de nuevo en el momento adecuado para hurtar con éxito y evitar que te pillen. ¿Señor Pico? ¡Ah, amigo! Me agaché. ¡Pero qué travieso! Y por allí, junto al puesto. Esa lleva monedas. Pero estaba jugando hasta en los guardias ahí. Bien hecho. Eres el rey de los ladrones de Ámbar. ¿Detecto envidia en tu voz? Más quisieras, oh gran vaciador de bolsas. Insufrible. Vamos, Derby se estará esperando. ¿Dónde es? ¿Es aquí? ¿Es este del Derby? No, tú no eres Derby. ¿Dónde está Derby? Punto, tío. ¡Qué guapo, ¿no? Vale, aquí. Me alegro de verte, Basim. No sé, cómulas. ¡Es Basim! Mis saludos. Hoy parecen más espabilados. Me pregunto qué historias oiremos hoy. Me alegro de... Bueno, 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 ya tenemos aquí al perezoso. Te estaba esperando. Alguien debe planear las comidas. Espera. Comida. Yo no sacaría eso a relucir por el bazar. Hazme caso. Ir con Zayda. Gasta mucha mantequilla. Eso es cierto. Pareces cansado. ¿Estás bien? Nada que no arregle algo de aventura. ¿Qué necesitan? Un registro de envíos del puerto. No vale nada en sí, pero la información que contiene es muy valiosa para ellos. Esto es pan comido. ¿No tienen nada más complicado? Puedo hacer mucho más. Deja a un lado tu ego. Hay guardias del califa en todos lados. Y harías bien en recordarlo. Ahora te preocupas por mí, más que cuando vivíamos en Bagdad. Me preocupo lo mismo. Pero ahora soy más viejo y me cuesta más ocultarlo. Tráeme el registro. Y hazlo pronto. No hemos hablado de mi tarifa. Ni vamos a hacerlo hasta que completes la tarea. Ya sabes cómo son. Increíble. Solo es el mensajero. Y tú sigues siendo un recadero. Puedes encargarte de esto sin mí. Mejor solo. Roba el libro de cuentas. Estás solo en esto, Basin. Vale, vale. Como lo has dicho. No, no, no. Todo lo que ha dicho. ¿Cuál es el recuento final de lo recibido? Dieciséis cajas, un cofre y seis bolsas. La última vez que miré el registro, quedaban tres cajas. Daremos a los contactos hasta mañana por la tarde. Si no aparecen, asumiremos que han olvidado la mercancía. Ábrelas. Cogeremos lo que nos guste. Y tiraremos el resto. Espera aquí. Distraer. No hay que ver. Si te sorprende en una zona restringida, los guardias sospecharán y empezarán a investigar. Pulsa B para agacharte entre la agitación alta para que les cueste más detectarte. Eliminar enemigos sin tener que detectar. Eliminar enemigos para evitar el conflicto directo. Pulsa RB para darle valor a tu presión antes de que te detecte. Herdar enemigos cercanos. Si me ven, tendré que huir. Menos mal que corro más que esos guardias fofos. Estás complicado. Si estoy en filtración. Ojo. Podríamos aquí a la maleza. ¿Qué? ¿Han dicho asesino ya? ¿Esos me han visto? Podría ser, ¿no? Podríamos arriba. Podríamos. Cerrado. Un leve retraso. Podríamos. Podríamosada. Podríamos. 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 No, 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 no. Estas monedas. Hostia, es complicado. Ya habrá otra entrada, ¿no? ¿Dónde viste ahí la tira de la llave? Yo no sé ni por dónde entrar. A ver, los estoy noqueando, no los estoy matando, ¿eh? El problema es que se les pase el... ¿Dónde viste? ¿A dónde vos? ¿Dónde venía? Vamos aquí arriba y le damos a este pavo. No. 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 Está raro, ¿no? He visto uno y salía la llave fue la cosa mía ¿Verdad? y 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 está a punto de verme bueno ese me ha visto me ha estado a punto de verlo todos están juntos pero no puedo puede estar por el otro no y unas ratas tú y 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 a ver y 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 en el puerto no habrás visto algún altercado por un cofre verdad y así uno negro muy bonito unos guardias grandotes se lo llevaron al palacio su gran la calla ya sí y 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 tal vez haya otras formas de infiltrarse en este lugar también construyado busca la forma de infiltrarse en el palacio y una gruta ahí y ya ha oscurecido ve ni y 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 Puedo hasta saborear Cautela Mucho más bien No quiero quedarme aquí más tiempo del necesario Ándate conmigo ¿Has visto a los invitados? Vaya vestimentas Tierra el pico Hablar así solo puede traer... ¿Hijaldes, sabes todo el camino o qué? Ah, bien Esta puerta podría dejarnos entrar Pero hará falta una llave Vamos a mirar por ahí Hasta aquí ya estoy buscando No, 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 no ¿Me está viendo? Oh, bueno, es el vato No, hubiera los dos Los dos, ¿no? Quiero un solo Bueno, volvamos al tedio ¿Quieres que pida refuerzo? ¿Qué fue eso? Nada por aquí A dormir la siesta Y que dure un rato ¿Qué te dan de comer? ¡Hala! Lo tengo que llevar oculto bien este pago Si no Claro, ¿quieres? ¿Qué te da llave, tío? No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Nada, nada, tú darte la vuelta ¡Espera! ¿Qué? ¡Es mejor así! ¡Guau! Qué fuerte tenía Calladito Nada de roncar Hay gente ahí en medio, tío No colocarnos, tengo que quitarle la llave Le he cogido la llave ya No me sale como que tengo la llave No me sale como que tengo la llave Bueno, bueno, puedo Creo que no se haya liado No tiene la llave el pavo ese Ahí está Bueno, es que sale algo amarillo Yo creo que era el tipo de llave que tenía No me sale ¡Suscríbete! 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 Viendo un poco, por si modo, ¿no? Corriendo y... Sí, la tengo, la tengo. ¡Ah, sí! No, no, abre, abre, abre la puerta. El califa parece nervioso, un hijo revoltoso no es lo más conveniente. El muchacho es espabilado, es su primera vez en el palacio, ¿no? Pues que lo dejen curiosear, atender a sus necesidades. Después de todo, el encuentro iba a salir de nuevo. Ahí vienen, vamos. Por ahí, el califa os espera. Uf. Esas tropas... Ya han llegado, Maulay. Fuera, todos fuera, me veré con ellos a solas. Padre, deja que me quede. Llévatelo. Parece pesado, no podremos sacarla del palacio. Entonces tendré que llevarme lo que hay dentro. Caballeros, bienvenidos. Todo está en orden. Entiendo que esto significa mucho para vosotros. Tened la seguridad de que aquí estará bien guardado. No aceptaremos otra cosa. Realizaremos nuestro cometido y volveremos cuando sea el momento. Estate preparado, califa. Califa. ¿Puedo verlo una vez? ¿El contenido? Si vamos a defenderlo con la vida, deberíamos saber... Tú no has visto nada de esto. Lo dirás, nada. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. No se me ocurriría. Esta es la nuestra. Y no lo veo tan fácil. Viene alguien. Por aquí. Parece tranquilo. Vamos para la derecha, ¿cómo está? Pensé que pondría un pie aquí. Mira esos arcos. Se podría arrancar un trozo y venderlo por una fortuna en oro. No habrás traído un pico, por casualidad. Lo tendré muy presente la próxima vez que nos colemos en un palacio. ¿Qué? No me deja. Vale, Basim. Abrir un tirón. Correr. A prisa, Basim. Basim. No. Tú y tú eres una parada de saber más alzarse. ¿No crees? Marmit. Dame eso. ¡No! 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 ¿Tienes idea de lo que harán conmigo? Por favor, yo lo siento. Esto es por tu culpa. ¡Para! ¡Por favor! Maldito gusano ladrón. ¡No! 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 ¡Corre! ¡Mijal, espera! ¡Padre! Bueno. ¡Apresadlo! Bueno. Bueno, vamos. ¡El califa ha muerto! ¡Espera! ¡Buscada al muchacho! ¡Aquí, perro! ¡Ve a esta zona! ¡Ve a esta! ¡Papapa! ¡No! ¡La puerta! ¡Ahí estás! ¡Ve a este de feria con nosotros! ¡Yepa! ¡No se me escapa a nadie! ¡Ahí estás! ¡Ahí está! ¡Aúltame a un joven! ¡Por ahí! ¡Lo veo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te piqué! Hay mucha gente aquí abajo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y eso, mira. ¿Te habría dado cuenta que tenía la vida abajo? ¿Lo hemos hecho? ¡Mierda! 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 ¡Madre mía, el escondite nuestro! ¡Ahí salía! ¡Mmm, sí que va a ser! ¡Uff! ¡Se llora! ¡Mierda! 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 ¡Dervis! ¡Todos corren peligro! Ya. Me ha dicho una cosa y voy a pasar de ella, ¿no? Es todo anonímito. Los sonidos se han dejado de busca hacer. El esfuerzo están acá haciendo a todo ya que hacer anonimito. Para evitar el conflicto corre y escéndete cuando te detecten. Aléjate del sport del último posible conocido. Avisa a Derbis y a las demás. Hostias Me quieres debajo de las pechas ahora Hostia, que cagado Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Me gusta la cosa, al agua Hostia, esto no protege a un niño Lo cubre El peor es el sitio de todo esto, tío ¿Qué haces? Ya hace las mismas cosas que él siempre Cuando estás subiendo y echas de atrás Oye como un porterito griego Esto se encarga Se han colgado ¿Los niños? Basim Basim Aparta la vista No podríamos haber hecho nada ¿Nada? Si el califa estuviera vivo Esto no habría pasado Ten mucho cuidado con ese dedito acusador Fue idea tuya robar en el palacio Y todo para impresionar a esos arteros amigos tuyos Yo nos salvé ¿Tú los mataste? ¿Tú los mataste? ¡Es obra tuya! ¡Veníate ahí! Espero no volver a verte nunca ¡Vamos! ¡Vamos! Para que era vuestra anijal eh ¡Uf! Mal rollo Todos muertos Cuando era a mí a quien querían castigar Mierda eh Yo no puedo estar aquí ¡Corre! 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 Me hacen llorar ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salí por patas! Vamos a dar cosas Mira frutos ¡Vuelve y lucha! ¡Uf! ¡Nue coge! ¡Tiro linda! ¡Vuelo! ¡Ahora hay subvenciones que me están viendo ahí! ¡Muyo! ¡Muchos sitios para estornarse! ¡Ah! ¡Ese es el último signo maldito! ¡Logro! ¡Bien! ¡Rey de los ladrones de Ámbar! ¡Se los puede cargar! ¡Para! ¡Es él! Creo que sí Estupendo Estupendo ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No lo pienses. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Debería volver. Dos meses después. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si no vayas la fe en tu interior, ¿quién lo hará? Ahí estás. ¿Listo para empezar? Creo... que sí. Olvida todo lo que pasó ayer. Hoy ya no tiene importancia. Vístete y empezaremos. ¿Vale? ¿Va a ti que ha estado ayer? Sí, maestra. Hoy se te ve fuerte, Basim. Sigue entrenando. Calma, Basim. Calma. Salta. Ya. He visto suficiente. Repetiremos mañana. Me sentía bien. Te distraes con facilidad. ¿Cómo? Tu cuerpo me lo dice. El salto de fe es un paso trascendental en tu iniciación. Uno de los ritos más sagrados de nuestra hermandad. Para ejecutarlo con éxito, habrás de centrarte en cuerpo, mente y espíritu. Acepta tus miedos. Acállalos. Busca el silencio y déjate llevar. Sí, maestra. Volvamos al campamento. ¿Puedo preguntarte una cosa? Puedes. Mientras estaba en el palacio de Ambar, presencié una reunión entre el califa y cinco enmascarados de la orden. El califa tenía que proteger el objeto que habían descubierto, pero ignoraba qué planeaban hacer con él. Ni siquiera conocía sus nombres. Entonces, ¿cómo puede someterse el hombre más poderoso de Bagdad a unos hombres sin rostro? La orden tiene bajo su yugo a líderes así y a sus imperios, desde hace siglos, convenciéndolos de su verdad. De que arbitran por derecho natural el mundo, el califa no era más que su títere. Del mismo modo que lo será quien quiera que lo suceda. Todo el califato está bajo su influencia. Basim, habla con Fulaz para ver si necesita ayuda. Seguiremos con el entrenamiento después. Sí, maestra. Se está preparando para recibir al emisario Tahirí, maestra. Gracias. O sea, muy bonito. Lo vamos a dejar aquí nosotros, en esta parte. Y en el siguiente avanzaremos por la historia. Todavía no nos va a ser ni las letras. Con nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Y yo supongo que será cuando aparezca el... Vamos al salto de fe cuando aparezcan las letras. Pero ya le hemos echado un vistazo al juego. Pinta muy bien. Está guapo. Y muchas ganas de descubrir toda la historia de Basim. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el like, suscribiros al canal por más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias.